Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Representantes del gobierno, la empresa privada y la iglesia se reunieron para escenificar la peor secuela posible de fiebre de sábado por la noche. Los ciudadanos compartieron sus dudas en redes sociales porque la última vez que estos empresarios se reunieron con Daniel Ortega fue para celebrar una alianza que les permitía aprobarle esa puerta cerrada. La presencia de la iglesia no bastó para disipar dudas. Primero, porque cortaron y pegaron el texto del comunicado oficial. Y segundo, porque el cardenal Brenes dijo cosas como esta. ¿Cuáles son los empresarios que se reunieron con el gobierno y con ustedes? ¿Nombres? Yo sé que uno de ellos es con Carlos Sampié, con Carlos Sampié, con Carlos Sampié, con Carlos Sampié, con Carlos Sampié. ¿No se ha establecido ninguna agenda? Ninguna. Parece que no hablaron de la libertad de los presos políticos, la desmovilización de los paramilitares o el adelanto de las elecciones. Pero sí acordaron usar calcomanías con sus nombres en la próxima reunión. Dos días más tarde, el gobierno le recetó 216 años de cárcel a Medardo Mairena. Pero no crean que esto es contradictorio. El comandante simplemente va a agregar todas las condenas de los presos políticos hasta acumular 400 millones de años. Y después en la mesa del diálogo, los va a negociar a cambio de 400 millones de dólares que entraron por la ayuda venezolana. Y así no se va palmado a Bolivia. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, recortó abruptamente una visita a Costa Rica ante la amenaza de protestas y plantones por parte de la comunidad nicaragüense en el exilio. No sé por qué le da tanta pena que la reconozcan en las calles de San José, pero aquí la vemos cubriéndose estratégicamente con una bolsa de regalo llena de papelillo. Es una técnica de camuflaje recomendada por Ana Isabel Morales. No sé ustedes, pero creo que pronto no les va a alcanzar el papelillo para esconderse. Donald Trump dio un discurso sobre Venezuela y Nicaragua sacó terminación. Los días del socialismo y del comunismo están contados no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también. ¿Amamos a Nicaragua? Maduro no es un patriota. Venezolano es un títere cubano. Yo también. Yo también, dijo el comandante. Y hoy tengo un mensaje para cada funcionario que ayuda a mantener en su lugar a maduro. Los ojos del mundo los mira hoy cada día y cada día en el futuro. No pueden esconder de la elección que ahora los enfrenta. Claro que se pueden esconder usando papelillo. Y cuando Venezuela sea libre y Cuba sea libre y Nicaragua esté libre, este será el primer hemisferio libre en toda la historia de la humanidad. Justo lo que el comandante necesita. Que le ayuden a regresar a los 80 cuando se vestía de caperucita para decir que el imperio era el lobo feroz. Pero ya sabemos cómo termina ese cuento. El Vaticano reveló que tiene reglas especiales para los sacerdotes que engendran hijos. Según Roberto Rivas, a los hijos de cura no se les obliga a cumplir los 10 mandamientos y se les perdona automáticamente los 7 pecados capitales. Es muy pronto para hacer ese chiste. Llevo consigo a las personas. El Papa Francisco perdonó a Ernesto Cardenal y restableció su capacidad de ejercer funciones sacerdotales, 35 años después de que el Papa Juan Pablo II lo sancionara. O sea que pueden esperar que el Vaticano denuncie a la dictadura de Daniel Ortega en el año 2054. El diseñador Karl Lagerfeld, director de la casa de modas Chanel en París, falleció dejando parte de su fortuna, calculada en 200 millones de dólares, a su gato Choupette. Daniel Ortega envió inmediatamente a Polo Oquista a París para conquistar la solidaridad de Choupette. Porque la plata de Taiwán no va a ser eterna. Y cualquier día de estos, la China se lo traga y los deja colgados de la brocha. ¿Podría alguien cuidar que Polo Oquista no se coma a Choupette? Muy tarde. Pobre Choupette. Buenas noches.